¿Puedo hacer algo que dije? Joshua hace las planchas, ¿sabes? Joshua hace un bailecito, pues, ya. Pa' nadie. Bailecito. O sea, señor, ¿usted lo quiere ver bailar a Joshua? ¡Como con 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 con! ¡Como con con con! ¡Como con con! ¡Ay, ay! ¡Escurri! ¡Oye, le da la locura! ¡Como con con! ¡Escurri! ¡Ah, su madre! El brudo viene con sorpresas, ¿ah? ¡Ay, be! ¡Ay, be!